Bueno, es que mucha gente quiere ver y quiere estar aquí. Se suma al gobernador Miguel Márquez, le agradecemos mucho. Hemos platicado, Miguel, con mi amor, Luis de Teresa, sobre por qué en Guanajuato, por qué un lugar en el centro del país para hablar también de puertos, y ya nos lo explicaba. Y hoy te estamos tocando particularmente, quiero que termine la idea porque me parece muy relevante, el tema de la seguridad en la vida. Yo creo que la seguridad es un problema en el país en general, pero que en puertos verdaderamente no es un problema prioritario. Bueno, si ustedes ven, manejamos 300 millones de toneladas, y de repente se dice, se encontraron una maleta en tal puerto. ¡Una maleta! O sea, una maleta y nada es lo mismo, estamos hablando de 20 kilos. Y es porque algún marino, algún agente que está en un barco, quiere pasar de listo, se trae. Pero no es un problema general, no vamos a encontrar de repente 5 contenedores con 100 toneladas. Eso no hay. Cada vez que entra un barco, hay 20 autoridades. ¿Qué si está la COFEPRIS? ¿Qué si está Zagarpa? Ya no hablemos de que está la policía y está la procuraduría y están los que están encargados de esto. Hay tantos y abren, está aduanas, se pasan por rayos gama. En fin, hay un gran control de lo que está y de lo que sale. ¿Hay problemas? Sí, sí hay problemas. ¿Es el problema? No, no es el problema. ¿Qué espera Guanajuato de este corredor logístico del centro? ¿No llega un poco tarde cuando ya estamos aquí con mucha producción para importar y para exportar? No, no, yo creo que a tiempo. Yo creo que a tiempo. Yo agradezco mucho aquí a Memo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque efectivamente, dado el crecimiento exponencial que se está dando en lo que es el traslado de mercancías, de productos, pues hoy más que nunca lo hace necesario. O sea, llega en el momento justo. Llega en el momento justo, llega en el momento justo. Ahorita estamos literalmente hablando de las empresas de hace dos años que están en producción, otras que están en camino a instalarse y que estarán también llevando la producción en el 2018, 2019. Entonces, estamos a tiempo. ¿Para qué? Para poder llevar los vehículos, los motores, las transmisiones, pero no más eso. También las hortalizas, los berries, la parte metal mecánica que es muy importante. Incluso los zapatos. Los zapatos, etc. Entonces, yo creo que llega a tiempo, sí creo que hay que agilizar los tiempos, que esto es diferente. O sea, estos años no pueden ser al ritmo de los anteriores. No, definitivamente no. Se tiene que ir más acelerado el proceso. Ya nos metimos en esta dinámica global y ya no podemos... Efectivamente. Bueno, aquí el just in time de los japoneses. Sí, obviamente los europeos, los americanos, llega de manera precisa. Es decir, hay que llegar a tiempo. Hay que hacer las cosas a tiempo. Y hoy lo tenemos que hacer. ¿Qué le toca a Guanajuato? El tema carreteras, el tema ferrocarril. Tú lo mencionabas en tu intervención. Pues mira, yo creo que para nosotros es muy importante, primero, agradecer a mí, aunque haya sido este foro aquí. Para ver la importancia y la conectividad que tenemos con Altamira, con Manzanillo, con Lázaro Cárdenas, con Veracruz, etc. También para ver que es necesario que las autopistas son fundamentales para enlazar con estos puestos. Y hoy lo comentaba, cómo la autopista, por ejemplo, Salamanca-León, se convierte de manera prioritaria y era urgentísima. Ya en unos días más el presidente vendrá a inaugurarla. Cómo ampliar también la carretera que va de Silao, San Felipas, San Luis Potosí, a conectar con la 57, modernizarla, abrir la cauta de carriles, es fundamental y prioritaria también. Menos riesgosa. Igual a San Miguel Allende por el tema turístico, el aeropuerto, lo comentábamos, ya empiezan los primeros aviones de carga. También hace una parte importante el desarrollo aeronáutico en el estado. No nos podemos quedar. Así es. Entonces, todo ello contempla un desarrollo de infraestructura y logística muy importante. Y lo hablaba yo, tiene que ser de manera integrada. No, no, no. Ya no es Guanajuato. Así es. Es Guanajuato, es la región, es el país. Salen las cosas rápido de Guanajuato y no pueden atorarse en Jalisco, en Querétaro. Bueno, es que, porque además en los clústeres, muchos estados están entrelazados. A mí me da mucho gusto haber oído al gobernador el discurso que estaba dando, porque es, además de que es evidente que es un promotor para atraer inversiones, tiene muy claro que esto es correlacionado entre todos y que esto es una interconectividad para que esto funcione. Así que estoy seguro que el que hayamos hecho aquí este foro es fundamental por, en buena medida, porque el gobernador puede ser una punta de lanza de mucho de esto que se está haciendo. ¿Y el Estado se ve ya lleno de parques industriales donde vamos a seguir con ese tema todavía? ¿Todavía le caben industrias a Guanajuato? No, todavía le faltan, ¿no, no? Todavía le faltan. Todavía le faltan. Fíjate que, efectivamente, me da mucho gusto, sobre todo que están yendo fuera del corredor industrial. Hay muchas posibilidades. ¿O se está ampliando el corredor industrial? Sí, sí. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, San Luis de la Paz. Estamos muy cerca de que se lleve ya un parque industrial hacia allá. El otro día me buscaron para Common Fort, también otro pequeño polígono industrial. Y, bueno, pues esto te habla de que cada día están yendo fuera del corredor industrial. Valle de Santiago, Abasolo. Es que, mira, Valle de Santiago, Abasolo, nuevamente San Miguel de Allende, ahora San Luis de la Paz, Common Fort, los pueblos de Rincón, San Felipe. La verdad es que se está dando un boom muy importante en parques. Todavía hay espacio, hay tierra. Hay gente que está egresando de las escuelas, tanto los bachilleratos como las universidades. Hay buena conectividad. Guanajuato son 2.4 millones de jóvenes. Es de los estados que tienen más jóvenes en el país después del Estado de México. Entonces hay un gran potencial todavía para Guanajuato. Bueno, y vemos que Memo Ruiz encontró la manera de venir a Guanajuato, aunque no hay aquí puertos ni marinos. Qué bueno que tenerte por acá. Al contrario, muchas gracias. Te aprecio de ver a tu chile. Yo sé que andan los dos ocupados y van a continuar en sus actividades. Les agradezco mucho que nos hayan dado estos momentos. Muchas gracias. Y otra vez te reitero, gobernador, las gracias. No, al contrario. Gracias, Memo. Gracias, Arnaldo. Ya luego platicamos de otras cosas. Claro que sí. De política y de cosas. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar de logística nada más. Gracias, Arnaldo. Vamos a hacer una brevísima pausa sin agradecerle al gobernador Miguel Márquez, al coordinador Guillermo Ruiz de Teresa, estos minutos que nos concedieron. Vamos a continuar con entrevistas. Gracias. 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 Gracias.